Y duele que te vas, no la puedo negar Esta vez no hay regreso Y no me vuelvo a dañar He aprendido a reír y aunque tú ya no estás Aún me quedan las ganas De salir y janguear Y voy a desdibujar tu cuerpo y olvidar que ya no te tengo Hoy voy a borrar tu recuerdo en otra boca con otros besos Del fantasma que me sigue voy a perderme Y así arrancarte de mi mente permanentemente No llames pa' decirme que quieres verme Es muy tarde en mi pasado para ver si vuelves Después de esta noche el fuego se irá Y quedarán las cenizas El amor morirá Y que te encuentren las ganas de volver a empezar Y sigue tu camino Y no mires atrás No mires atrás Voy a desdibujar tu cuerpo y olvidar que ya no te tengo Hoy voy a borrar tu recuerdo en otra boca con otros besos Voy a desdibujar tu cuerpo y olvidar que ya no te tengo Hoy voy a desdibujar tu cuerpo y olvidar que ya no te tengo Hoy voy a borrar tu recuerdo en otra boca con otros besos Hoy voy a desdibujar tu recuerdo en otra boca con otros besos Hoy voy a desdibujar tu cuerpo y olvidar que ya no te tengo Hoy voy a desdibujar tu cuerpo y olvidar que ya no te tengo Hoy voy a desdibujar tu cuerpo y olvidar que ya no te tengo Gracias.